Ya has gustado, el mundo que te vives en el espejo Que la luna viene de fin contigo dentro Jamás que no te vives, morirá por seguir Tus piernas y casillas, pateando la oscuridad De mi entrepador, soñar no cuesta, no Y con los ojos úneros, te veía tan tanto es más En la cima del mundo, yo te esperaba Imaginamos que nace el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, puerta de miedo Le volaba diciendo que te vives, llegas lejos Mucho más que no Saludos al cumpleañero que está allá festejando No te esperaba Pensaba sin parar, días al calentario Solo tú me podías durar en monodecenario El mundo es como es, y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré, para darte la mano Dios te esperaba Dios te esperaba Imaginamos que nace el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, puerta de miedo Le volaba diciendo que te vives, llegas lejos Y el timbre de tu voz, mucho más que yo Mucho más que yo Yo te esperaba Y el timbre de tu voz, mucho más que yo Y el timbre de tu voz, mucho más que yo Y el timbre de tu voz, mucho más que yo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola a todas las mamacitas de esta noche! ¡Vamos! ¡Vamos aquí, fútma! ¡Gracias! Un aplauso fuerte por favor para David otra vez que me está acompañando aquí Tome la guitarra, el panero, el piano, las congas, a ver que la cantamos La verdad, está chido, está chido